y traído en exclusiva desde el espacio sideral y cualquier parte del universo finalmente alguien importante envía de escape Queridos escapistas, bienvenidos a nuestra sección Alguien Importante hoy con Elnor Bracho, bienvenido Elnor Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí súper feliz de estar con tus escapistas Hola Elnor, ¿cómo estás? Bienvenido, de verdad que sí Hola, hola corazón, ¿cómo estás? Súper contento de verte también Bueno Elnor, estamos aquí un poco para que nos charles acerca de como decimos nosotros de ese ser maravilloso que eres tú, cuéntanos, cuéntanos un poquito para que nuestros amigos escapistas sepan quién es Elnor Bracho Ok, bueno describirme yo creo que wow, un poco difícil describirse uno mismo pero yo bueno soy un ser, realmente me considero un ser humano normal simplemente que trato de ver la vida lo más alegre posible, con mucho optimismo Bueno eso es cierto, tú siempre, de verdad que siempre andas con una sonrisa o sea, eso no puedo negarlo, nunca creo que te he llegado a ver un poquito con molesto serio, no, 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 y siempre es una sonrisa que tú quieres wow o sea, me dio alegría el día de hoy ver a Elnor Sí, yo creo que esa es mi tarjeta de presentación realmente, ¿no? la sonrisa y la que debemos tener todos y bueno, realmente me estoy dedicando ahorita a la parte holística, ¿no? con la parte psíquica, la parte motivacional, tratando de ayudar a personas a guiarlas un poco, de que tomen su sendero como deben ser, ¿no? como te dije, con alegría y optimismo y darle una pequeña luz, ¿no? realmente yo creo que ahorita en este mundo con tantas cosas que suceden todas las personas estamos buscando eso, una luz decías que en alguna oportunidad que la parte psíquica te vino muy natural, Elnor y que la holística la aprendiste, cuéntanos un poquito de eso Sí, bueno, en la parte psíquica realmente desde que me acuerdo mis padres, bueno, mis padres, si fuera por mis padres me hubieran cerrado ese canal, ¿no? desde chiquititos Sí, desde chiquititos mi abuela fue la que se dio cuenta, ella sí de siete este niño es especial, de que no lo regañen si lo ven hablando solo porque yo veía a mi niñitos volando, ¿no? cuando estabas pequeño cuando estabas pequeño ¿y ahorita? Sí, ahorita veo mastodonte mastodonte, mastodonte volando Sí, sí, pero sí, realmente desde pequeño mi abuela fue la que me guió imagínate, yo crecí, mi madrina, Dios sabe cómo hacen las cosas mi madrina era una gran metafísica, mi padrino astrónomo entonces podrías imaginarte todo lo que Ah, qué interesante, ¿no? Qué lindo Entonces fue así, la persona, el doctor que ayudó a mi mamá al parto no fue el doctor que la vio durante todos los nueve meses Sí, la agitación y no pudo y entonces llegó este doctor y resulta que este doctor era un Rosa Cruz y él estaba muy pendiente de mi hora de nacimiento le decía la enfermera y mi mamá decía pero ¿por qué este doctor está tan empeñado en que superamos la hora de nacimiento de este niño? y resulta que él le dio una tarjeta a mi madre diciendo mira, su hijo nació a las tres y media de la tarde resulta que yo, en la parte de nacimiento dijeron ocho y media ¿De ocho y media de qué? De ocho y media de la mañana De la mañana, bueno, típico, típico que hay una confusión increíble en los horarios y fíjate, yo duré veinte años con mi carta astral era ocho y media con razón yo decía algo no cuadra mis revoluciones solares no se dan ¿qué pasa? resulta que estudiando con Enrico Mariano y mi gran maestro de astrología acá en Miami él en la rectificación él sí me dijo tú tienes mucho de Leo tú tienes algo de Leo entonces me llevó al sol partir una cuestión que se llama rectificación Sí, él las hace mucho el de... Sí pero ciertamente a pesar que tú le digas nací a tal hora porque sí, porque mi mamá porque él cura porque no sé no, no, no tú no puedes haber nacido por tus características bien particulares Sí, sí entonces claro él con esos datos él me llevó al sol partir y bueno ya se me había más mi parte de Leo pero cuando yo me entero después que yo nací a las tres y media todo cambia de un perenganal de años después después que yo me había yo me sabía todos los planetas en mi carta todos los grados y todo podrás imaginarte ese shock y resulta que yo era ascendente Leo o sea, es Pisis, Sol Pisis con mi luna escorpiana que eso me pasa a ser muy psíquico y mi ascendente Leo que era lo que me veía Enrico Mariani mi profesor de astrología y él me decía tú tienes mucho de Leo y fíjate tú no era el sol partilera que yo era ascendente soy ascendente de hecho a mí Enrico me hizo una rectificación sí pero de la carta de la carta de la carta astral y yo juraba y perjuraba no, yo nací a las diez y cuarto de la noche no, mi hijo usted nació a las once y treinta casi que a las doce de la noche para irse a la ceniza fuera que tú veas bueno, al final estuvimos ascendente pero tiene unos grados más o sea, se mueven muchas cosas muchos planetas muchas casas se empiezan a mover qué interesante pero muy interesante y guiaste entonces luego de empezar todo ese descubrimiento o redescubrimiento empezaste a guiar toda tu parte de psíquica al servicio de los demás hoy en día lo practicas aquí en el sur de la Florida ¿no? sí, sí aquí me dedico realmente es lo que hago es de lo que vivo y es de lo que disfruto hacer realmente siempre estoy con muchas personas alrededor estoy ayudando doy talleres y hago mis consultas yo tengo una consulta que se llama alquimia de tu creación que es una combinación que utilizo mucho la parte astrológica utilizo algo que se llama el código astral que no es toda tu carta astral pero sí te ayuda a conocerte un poco más tu personalidad tu esencia tus emociones tu forma cómo te enfrentas a la vida cómo te disciplinas entonces como un pequeño estudio astrológico le hago un estudio numerológico yo soy numerólogo védico estudié en la India y eso también lo aplico a EIWA que con el tarot y la parte coaching y al final le aplico una limpieza de aura también le doy un pequeño comentario cómo está la aura cómo está sus momentos cómo está ese día esa persona al llegar y cómo se va el color de su aura entonces eso es una consulta como que muy completa ¿no? la gente realmente le encanta ese tipo de... sí, muy sistémica oye señores bueno, allí tienen a Erno Lugacho para que les dé toda esa información muy completa y con herramientas que bueno que son las que muchas personas que tienen estas facultades desarrolladas y que damos nosotros aquí certeza en vía de escape que Elnor las tiene pueden darles pueden ayudar al resto ¿no? al resto del mundo que es un servicio muy lindo muy loable ¿no? yo creo que si quieren saber un poquito también de Elnor no sé si tienes un email un teléfono sí, sí como no mi número de teléfono es el 305-370-9841 la página es la www.avanzandoenpositivo.com así que ahí estamos a la orden y si no nos persiguen nosotros aquí en vía de escape nosotros les damos los datos ¿no Luis? sí, claro no tenemos ningún problema Luis ya tiene una lista ahí de todas las preguntas que le va a hacer a Elnor ahorita cuando le dan el horario tengo ya todo para un segundo programa bueno bueno, mil gracias Elnor no, gracias a ustedes y así amigos no se pierdan más de Vía de Escape